La bici de la pinga se tira aquí con el macho, con un macho, ahora voy a trancarte el macho, voy a trancarte el macho, y te voy a soltar una hembrita aquí, a ver si no lo recoge, a ver si lo vea, pero viste que la morronga esa no sale aquí tampoco, para que vea que yo no digo mentira, viste que yo no digo mentira, ahora lo que hay que tener es cojones y no recogerlo, igual que eso de soltar la cera tarde y a la media ahora no, ahora lo que hay que tener es cojones y no recogerlo, que mira que te voy a soltar la bromeja, Mira que te voy a soltar ahora mire, mira como esta eso mire, mira como te voy a soltar eso mire, ahora no me recoja la morronga esa ok, deja la morronga esa volando salón, mira como esta eso mire, ahí te lo voy a hacer te lo voy a coger por ahí para él